El suave susurrar Del viento invernal Me comienza a estremecer Cuando empieza a soplar Tu aliento gélido Se empieza a dibujar Cada vez más largo al exhalar Es la estación del año En que me empiezo a marchitar Y esperar la primavera Me da ánimos Mientras mi vida se mantiene En un espiral Soy como un capullo en flor Anhelando florecer Mi destino es desolador Eso yo lo sé muy bien Pero me aferro a mi existencia Tengo tanto por vivir Solo espero dejar huella Una prueba de mi vida Solo quiero demostrar Que tengo aún Tanto por dar Te suplico No cantar una triste canción Lo que menos necesito Es deprimirme más Mientras siga a tu lado Yo solo quiero sonreír Y cantar una canción Que me ayude a ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo ya pasó Y pude entender Que mis sentimientos Nunca los conocerás Me siento incapaz De expresar esta emoción aún así mi corazón estará unido a ti y todo se ha oscurecido ya no escucho tu sonido, tengo miedo y siento frío, quiero en tu voz todo se comienza a esfumar, la conciencia empiezo a perder pero tus sonrisas me las llevaré junto a mí por favor sigue cantando una canción feliz aunque te sientas triste y lleno de dolor te juro que estaré ahí para siempre junto a ti dejaré mi corazón para estar juntos los dos no me siento sola pues te tengo juntos siento a mí y aunque ella no te pueda ver y no te pueda oír siento aún tus manos cálidas que me estrechan con amor tus latidos pueden expresar para siempre te amaré te suplico no cantar una triste canción lo que menos necesito es deprimirme más mientras siga a tu lado yo solo quiero sonreír y cantar una canción que me aude ser feliz antes del momento de partir para ti voy a cantar sobre todo tengo que decirte gracias mi amor gracias mi amor gracias mi amor gracias mi amor Gracias.